HACIENDO UN JUEGO EN BLENDER HACIENDO UN DOMINGO BLENDER EL SIGUIENTE VA A SER INKSCAPE Y ASÍ SUCESIVAMENTE O INKSCAPE O GIN UNA DE LOS DOS Y BUENO VAMOS A DECÍA YO VAMOS A CONTINUAR CON ESTE MUCHACHO HAY UN PAR DE COSAS QUE QUISIERA YO TAL VEZ COMO QUE CORREGIR UN POCO CON RESPECTO A LO QUE HICIMOS LA SEMANA PASADA NO ES GRAN COSA LA CORRECCIÓN A DECIR VERDAD SOBRE TODO PORQUE PUES ESTÁ ESTÁ MAYORMENTE HECHO COMO YO TAL VEZ NO COMO YO LO QUERÍA PERO PUES DE LA MANERA MÁS DECENTE NO HAYABA LA PALABRA ADECUADA PERO DIGAMOS QUE ERA ESO DE LA MANERA MÁS DECENTE Y EL DÍA DE HOY VAMOS A SER SIMPLE Y SENCILLAMENTE VAMOS A TRABAJAR CON LA BUENO VAMOS A COMENZAR CON LA PARTE DEL CUERPO PORQUE EL CUERPO REALMENTE ES UN BUEN TRABAJO ASI QUE PUES NADA SOLO DÉJENME TERMINAR DE DARLE LOS ÚLTIMOS RETOQUITOS A LA CARA DE IRON MAN O DE TONY STARK QUE ES LA MISMA COSA VIENE LA HABLANDO HABLANDO DE FRANQUICIAS DE SUPERHÉROES VIENE LA PELÍCULA DE BATMAN CONTRA SUPERMAN NO SE REALMENTE QUE VAN A SACAR COMO BATMAN CONTRA SUPERMAN PORQUE PES PRECISAMENTE PORQUE LA PELÍCULA DE BATMAN CONTRA SUPERMAN QUE QUIZÁS MÁS HA PEGADO ANIMADA FUE EL CABALLERO DE LA NOCHE REGRESA DARK NIGHT RETURNS YA ES PRÁCTICAMENTE EN EL OCASO DE LA VIDA DE BRUCE DE BRUCE DE BRUCE WANE Y Ay hombre QUE ME DA UN CIERTO TEMORCITO DE COMO VA YA A QUEDAR ¿Verdad? NO ES QUE SEA YO UN PURISTA ¿Verdad? PORQUE NADA QUE VER PERO NO SE NO SE ME DA CIERTO RESQUEMOR PARA VARIAR SE ME OLVIDÓ SACAR MI MONITOR DE TECLADO Y RATOM BIEN PODEMOS DECIR QUE LO QUE YO QUERÍA HACER CON LA ARMA ENTREMADURA ESTÁ HECHO ASI QUE EMPECEMOS VAMOS A VER PRIMERO LA PARTE DEL CUEYO ESTO DEL CUEYO EMPIEZA MÁS O MENOS DE ACÁ Y SE EXTIENDE HASTA ACÁ SI MÁS O MENOS AHÍ TIENEMOS UN POCO MÁS Y POR SUPUESTO LE VAMOS A DAR EL MISMO COLOR PRIMERO LO QUE SIEMPRE HE DICHO YO BUNO VAMOS A HACERLO TOTALMENTE CUADRADO VAMOS A JUGAR CON ESTOS CON ESTOS CIRCULITOS QUE VEMOS ACÁ VAMOS ADEMÁS A CONVERTIRLO EN UN TRAYECTO CONTROL SHIFT C AHÍ YA ESO ES UN TRAYECTO Y ADEMÁS LE VAMOS A CAMBIAR EL COLOR AL MISMO COLOR ROJO QUE TIENE LA LA CARA COMO LO HAGO PUES SELECCIONO EL CUENTA GOTAS ME VOY HACI EL COLOR QUE QUIERO COPIAR Y HAGO CLICK MAGIA NO NO ES MAGIA TIENE NADA QUE VER CON LA MAGIA SOLO DEJEME VER Ehm QUIERO DARLE EL MISMO GROSOR DE DE CONTORNO QUE TIENE LA LA CARA DEL DEL SEÑOR IRONMAN QUE ES BUENO ES DE 1 Tiene 5 AHÍ ESTA HECHO HECHO ESTO VAMOS A EMPEZAR POR SUPUESTO A LA RESPECTIVO A LA RESPECTIVA MODIFICACIÓN LA VERDAD EMPEZANDO POR EL HECHO DE QUE ESTO SE VE QUE SI SE DAN CUENTA SI VEN ACA LA PARTE ESTA NEGRA EN REALIDAD EN REALIDAD LO VOY A HACER ROJO PERO DESPUÉS LO VOY A CUBRIR CON UNA PARTE NEGRA POR LA SOMBRA ESTA QUE SE PROYECTA DE ACÁ ESTA PARTE QUIZÁ NO QUIZÁ NO CON TODA SEGURIDAD LA HECHO DEMASIADO GRANDE PARA MANTENERLA SOBRE EL MISMO EJE SELECCIONAMOS LOS LOS NODOS CONTROL Y PUES HACIA ARRIBA O HACIA BAJO SE MANTIENE COMO SE DARAN CUENTA PUES EN EL MISMO EJE AHORA HAY UNA ESPECIE DE PRONUNCIACIÓN PARTE PRONUNCIADA PUES AHÍ AHÍ ASÍ QUE AÑADIMOS UN NODO SIMPLEMENTE DI DOS CLICS POR SI SE LO ESTABAN PREGUNTANDO SIMPLEMENTE DI DOS CLICS Y AHORA VOY A MODIFICAR ESTAS LÍNEAS LA PUEDE HACER CURVAS SOLAMENTE ME POSICIONO SOBRE LA LÍNEA Y SUBO ME POSICIONO SOBRE LA LÍNEA Y SUBO ASÍ DE SENCILLO OTRA COSA Y ADEMÁS COMO SE DARAN CUENTA PUES LA PARTE ESTA DEL CUEYO EN NUESTRO DIBUJO ESTÁ AL FRENTE NECESITAMOS ENVIARLA AL FONDO SI? PARA QUE POR SUPUESTO QUEDE POR ENCIMA O POR DEBAJO PERDÓN DE LA CARA AHORA VAMOS A LA CURVAS DE DESIER Y VAMOS A DIBUJAR PUES LA PARTE NEGRA QUE VIENE PUES BUENO DE HECHO ABARCA TODO EL CUELLO Y VIENE MÁS O MENOS EN LÍNEA RECTA POR ACÁ MÁS O MENOS POR ACÁ POR SUPUESTO QUE LO ESTAMOS HACIENDO A OJO DE BUEN CUBERO VERDAD NO ESTAMOS SACANDO MEDIDAS EXACTAS NI MUCHO MENOS VAMOS A ESTAR ESTE PARA ACÁ Y ESTE PARA ACÁ Siento QUE LO QUE NOS INTERESA ES EL RELLENO SI SE RECUERDA YO LES EXPLICABA EN LA ÚLTIMA OCASION QUE SI SIMPLEMENTE DOY CLICK EN UNO DE ESOS COLORES LO QUE CAMBIA ES EL RELLENO SI NECESITO CAMBIAR EL TRAZO ES ES CIR EL CONTORNO PUES ENTONCES YA SELECCIONO EL COLOR Y LO ARRASTRO HASTA AQUÍ DONDE DICE TRAZO PERO COMO ES EL RELLENO QUE NOS INTERESA BASTA CON QUE HACEMOS CLICK Y POR SUPUESTO VAMOS A HACER LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS PORQUE SI SE DAN CUENTA PUES ESTO TIENE QUE IR HASTA ARRIBA VERDAD SOLO NOS ASEGURAMOS DE QUE ESTE APROPIADAMENTE AHÍ ESTA HASTA LA ÚLTIMA ESTA HASTA EL FONDO DE LAS CAPAS VOY A TRAER LA UNA CAPA HACIA DELANTE LOS AMARILLOS SON PARA ENVIAR HACIA ATRÁS LOS AZULES PARA TRAER HACIA DELANTE EL AMARILLO PRIMERO ES PARA ENVIAR HASTA EL FONDO EL SEGUNDO AMARILLO ES PARA IR UNA POR UNA DE LAS CAPAS ENVIANDO AL FONDO EL PRIMER AZUL ES PARA ENVIAR UNA O PARA TRAER UNA POR UNA DE LAS CAPAS HACIA DELANTE Y EL PRIMER AZUL ES PARA TRAERLO TODO DE NO SOLA VEZ HACIA DELANTE ASI QUE VAMOS A MENDAR UNA CAPA UNA CAPA UNA CAPA HACIA ATRÁS NO SE QUE ME PASA NO SE QUE ME PASA ESTOY NERVIOSO NO MENTIRA SIMPLEMENTE LA ESTUPIDAD ES HABITUAL ASI QUE NO NO ESTOY NERVIOSO PARA NADA Y AHÍ ESTÁ AHÍ ESTÁ LA PARTE DEL CUEYO AL MENOS DIGAMOS QUE LA PARTE QUE DE 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 FIGURA GEOMÉTRICA AHORA VAMOS A DIBUJAR ESTAS LÍNEAS QUE SE DIBUJAN ACÁ QUE SI SE DAN CUENTA PUES ES CASI QUE UNA UNA CONTINUACIÓN DE ESTA DE ACA BAJO ASI QUE VENIMOS NOSOTROS DIBUJAMOS LA RECTA CUANDO LLEGAMOS A LA PARTE QUE QUERÉ O DESDE LA CUAL QUEREMOS EMPEZAR A HACER LA CURVA HACEMOS CLICK SOSTENEMOS Y LA CURVAMOS A NUESTRO ANTOJO MÁS O MENOS POR AHÍ AHÍ YA SOLTÉ LA EL BOTÓN IZQUIERDO SI SE DAN CUENTA Y AHORA VOY HACI ARRIBA PODO HACERLO UN POQUITA CURVO UN POQUITA CURVA DIOSES DEL OLIMPO QUE ME PASA ANDO MÁS ESTÚPIDO QUE COSTUMBRE Ustedes disculpen Y ENTIENDAN Esta como se darán cuenta Pues también Esta parte de abajo Está un poco Hacia la izquierda Así que vamos a seleccionar Estos dos nodos Y los hacemos a la izquierda SI AHÍ ESTÁ Y AHORA EMPEZAMOS CON Podemos empezar Con dos partes Con una de dos O empezamos los brazos Porque es lo que está Inmediatamente después Bueno Clavícula y brazos O esternocleidomastoideo Porque ese es el Musculio este Pero este no es un músculo Es una armadura Digamos que es el equivalente O Con el torso Por alguna razón Y esto digamos Que es Parte de De las locuras Del proceso creativo Voy a seguir Con el torso No preguntéis Por qué Es un simple Es un simple caprichito Creativo Si se le quiere llamar De alguna forma No importan estos momentos Las dimensiones Que le demos al torso Porque en un momento determinado Pues lo vamos a cambiar Vamos a hacer De nuevo lo mismo Vamos a hacer Control sheet C para transformarlo En trayecto Vamos a darle El mismo color Rojito De el cuello Y de la parte De la cara Y ahora vamos a trabajar Exclusivamente Pues con Los nodos Saben que además Definitivamente Vamos a hacer Esta parte Del esternocleidomastoideo Le cuento algo En mi Yo no sé Si ya lo he contado Por acá Nosotros aquí En El Salvador Tenemos un dicho Un dicho Que nos heredó Un actor Cómico Televisivo Muy famoso Acá Y el dicho Era Uno de Cipotes Tonto Entiéndase Como cipote Niño Para nosotros Salvadoreños Un cipote Es un niño Y ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando yo estaba Adolescente Niño adolescente Digamos Me daba por crear Verbos Si Fui un niño aburrido Lo sé Y soy un adulto aburrido Lo sé Pero El verbo Me encantó Mi verbo Era Esternocleidomastoidear Ah A que no se lo esperaba Si Lo sé Si Puede decirlo Era raro Sigo siéndolo Raro pero Feliz Que caray Bien Habiéndome Confesado De la manera Más Vergonzosa Posible Pues nada Seguimos No en serio Esternocleidomastoidear Aunque usted no lo crea Así de raro Era y soy Y que Bien Sigamos pues Lo único que he hecho Es por supuesto Es añadir un par De De nodos Bueno Más de un par Varios nodos adicionales Y Trabajar con Los tiradores Los tiradores son Estas líneas Rectas Que salen De los nodos Y que terminan En un círculo Que sirven precisamente Pues para Modificar El nodo A nuestro antojo O la parte del nodo Hacia donde está El tirador Porque a veces Sobre todo Cuando los tiradores Son de curva Voy a transformar Este en una curva Si se dan cuenta Hay un tirador Un tirador A cada extremo Porque Pues si modifico El de arriba Se modifica El de abajo Pero por supuesto Que no me interesa Que sea un curvo Ahorita Así que Sigamos pues Ya le di Más o menos La figura Que yo quería A esta parte Del torso Digamos que La parte que conecta Con el cuello Está Más o menos Como debería Por supuesto Que hay que Trabajar bastante Todavía En la cuestión Esta Pero Ahí va Ahí va Si se dan cuenta Pues esta parte De acá Está un poco Iba a decir Que está un poco Hacia la derecha Pero no Me parece que no Me parece que Lo vamos a dejar ahí Y quizás Si vamos a subir Un poco Estos cuatro nodos De acá Control Repito Para hacerlo En el eje ¿Qué sería? Eje Y Y evitar Pues que se deforme Demasiado Ahora bien Esta parte De acá Si se dan cuenta Acá está bien Pero esta parte Es un poco más Perpendicular Al nodo de abajo No Perpendicular Si Digamos Perpendicular Si tomamos en cuenta Que este es el nodo Y este nodo Va en el eje X Está perpendicular Sobre el eje Y Por supuesto Ay hombre De verdad Hoy ando Más tonto Que de costumbre Ops Lo dicho Más o menos acá Por acá Vamos a insertar Un nodo más Y vamos a subir acá Porque si se dan cuenta Pues tiene un pequeño Quiebre aquí La armadura De De Don Tony Y Si Más o menos ahí Esta parte de acá La vamos a hacer Por supuesto Más cortita Más o menos Por acá Porque después Vamos a añadir Los brazos Y los brazos Le van a dar Un poco más De volumen Porque pues No afecta A gran cosa Esta parte de acá Si se dan cuenta También aquí Hay un quiebre Bastante pronunciado Así que Esta parte La vamos a bajar De nuevo Sobre el eje Y Más o menos ahí Y esto pues Tiene una pequeña Curvatura hacia abajo Ahí Lo mismo sucede Con esta parte de acá Así que pues Simplemente La curvamos Se puede iniciar Por ahí Aquí ya Vamos Pues dándole Un poco más De forma La parte de abajo Esta parte De los nodos de acá Lo único que hay que hacer Es por supuesto Darle una forma Un poco más De que sería Cónica tal vez Porque Pues para que se vaya Perfilando Esta parte De acá Si tomamos en cuenta De que El corazón El laser beam El rayo que tiene acá No es un láser Perdón En fin Esta parte del corazón Si decimos Si decimos que viene Más o menos acá El corte Digamos que Del pecho De los pectorales Si está acá Tendría que ser Más o menos acá ¿Sí? Entonces ahí vamos a insertar Un nodo Vamos a insertar Dos Ya les explico Por qué Vamos a insertarlos Muy muy juntitos Los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Y Partiendo de acá Vamos a empezar a hacer Una pequeña curvatura Todavía vamos a ingresar Otro nodo acá Y que sea De esquinas Para que Pues se vea Un poco mejor El corte ¿Sí? Muy bien La Al otro lado Del silencio Casi que Ingresé este nodo Añadí ese nodo No Ya recordé por qué Porque vamos a hacer Esto un poco Hacia adentro Si se dan cuenta Hay un corte acá Y que luego Lo vamos a definir Pues con esta En esta línea Ahora Hacia el otro lado Decía yo Más o menos En un ángulo Como de 5 grados Está la otra parte Vamos a hacer Exactamente lo mismo Para acercarme Lo único que hago Es Control Y la La rueda del mouse Ya sea para acercarme O para alejarme Vamos a acercarme Más Y voy a añadir Decía yo Otro nodo Y este lo vamos a hacer Bastante más Hacia adentro Porque el corte Está mucho más pronunciado Me alejo ahora Y si se dan cuenta Pues esto va hacia adentro Así que Solo tengo que Sobre el eje X Control Muevo sobre el eje Se ve esto más delgadito Posiblemente Este demasiado largo La parte del pecho Pero eso Pues bueno Lo podemos corregir Después Así que Vamos a Lo último que vamos a hacer El día de hoy Para no hacer esto Excesivamente largo Es trabajar en esto Que simula La parte de los pectorales De Iron Man Esto viene Más o menos por acá Hay una pequeña Depresión acá Y esto va Haciendo que vamos a perfilar La El generador Eso era Me vengo a recordar Hasta que ya estoy Por finalizar el video El generador Que tiene Stark en el pecho Ahí Y Bueno acá tiene Una pequeña Línea Pero solo quiero Corregir esta parte De acá No me gusta Vamos a ver La vamos a traer Quizá un poco Hacia arriba Por ahí Vamos a duplicar Control D Vamos a espejar Horizontalmente Con este botoncito Traemos hacia el otro lado Diciendo que vamos Vamos a perfilar La parte del generador Pues Tendría que quedar Más o menos ahí Solo que por supuesto Esto lo vamos a hacer Bastante más Lo vamos a agrandar Sobre el eje X Nada más Y vamos a subir Un poco Toda la cuestión Acá Más o menos ahí Y como vamos a Tenemos que seguir Perfilando La parte del generador Pues solamente Bajamos ahí Quizá un poco más Porque Digamos que por ahí ¿Sí? Ahora Ah no le hice La línguita Esta Esta línea Pequeña Que ven ahí Acá Pues tendría que salir Aproximadamente De acá De hecho De esta esquina Y E irse engrosando Un poco Hacia acá La misma historia Es acá Y Se va Engrosando Hacia el final O sea La parte Exterior Del pectoral Hay un par De líneas Gruesas Acá Estas Si son Mucho más sencillas No importa Que de repente Nos quede así De feo Porque pues Lo podemos Corregir Para comenzar Vamos a poner Esto lo más recto Que se pueda Y lo vamos a hacer Por acá Así que bajemos Esto un poquito Ahí Control Shift F Para nuestro Cuadro de relleno Y borde Y en lugar De que sea Uno A este Si le vamos a poner Quizá no cinco Quizá le vamos a poner Un Ocho Por ahí Vamos a Duplicarlo Control D Lo despejamos Horizontal Y lo pasamos Hacia El otro Lado Soné muy coyote Yo Cierto Eso de que lo pasamos Para el otro lado Pero no No hablaba de eso Ni de broma Ok Ahí Por ahí vamos Repito Repito Quizá Es Todo lo que vamos a hacer El día de hoy Si creo que El pecho Está como que demasiado Bueno saben que Vamos a delinear Esta parte Del corte Que viene por acá Va hacia abajo Más o menos Acá Sube Más o menos Por acá Se extiende Vuelve Y viene para acá Si se dan cuenta Pues obviamente Hay que Corregir un montón De cosas Esto es un poco Más curvo Esto es curvo Hacia arriba Y Solo que Esto lo quiero hacer Esquina Si se dan cuenta Lo que yo les comentaba En el video anterior Si es cuadrado Es curvo Si es Romboide Es esquina Así que Pues Que eso estaba demasiado Curvo Vamos a hacerlo Acá Voy a subir este Acá Ups De silla Voy a subir este Y Como se darán cuenta Pues acá Hay un Enorme Desfase De donde podemos Deducir Que probablemente Esta parte Está demasiado Ancha Entonces ahí Vamos a modificar La línea Por supuesto A que venga Precisamente Acá Vamos a hacer Esto Hacia acá Y un poco Más pequeño Y ahora Vamos a hacer Esto Hacia acá Y vamos a mover Por supuesto Esta parte Hacia acá Porque De esta forma Si yo ahora Vengo Y traigo Hacia acá Como que se deforma Un poquito menos Por supuesto Que estos dos nodos Tienen que venir Hacia acá Si Tengo que subir Este De acá Sobre el eje X Por ahí Y la línea Una vez más Hacia arriba Lo veo todavía Vamos a ver Déjenme ver Si Diría yo Que está Más o menos Como Como yo Quiero que esté Más o menos Lo vamos a dejar Ahí De momento Tal vez Voy a bajar Un poco Estos dos Dos Ahí Y Voy a bajar Estos dos También Un poquito Un poquito Nada más Por ahí Y la línea Condenada Que se me va Por otro lado Ahí estamos Voy a dejar Voy a dejarlo Acá Repito Por cuestiones De tiempo Creo que Ya llevamos Bastante rato Perfilando A este muchacho Solo lo voy a hacer Esta parte de abajo Definitivamente Está demasiado abajo Así que Lo vamos a hacer Hacia arriba Y Que aquí se me ha Escoajeringado Esto Vamos a ver Ahí estamos Entonces Esta vendría A ser la parte Que conecta Con la cadera Si Esta es la parte Digamos De En donde A A los hombres Que tienen buen cuerpo Se les hace El six pack A mi pues Que le digo yo Se me hace Cruel Tener que estar Hablando de esto En estos momentos Lo dejamos ahí Damas y caballeros Hemos terminado La parte De La cara Digamos De la máscara De la cara Y hemos empezado A perfilar Nada más La parte del torso No voy más Porque creo yo Que ya llevamos Un buen tiempo Así que Lo dejamos ahí Momentáneamente Les explicaba yo La vez anterior En el primer video De esta serie Que pues definitivamente Se nos va a llevar Un poco de tiempo Precisamente Por Todos Los detalles Que tiene Vea que si Estudiésemos Haciendo un dibujo Todavía más Detallado Sería Bastante más Interesante No que sea Difícil Ya vio usted Que no lo es Simplemente Es un poco Más Demandante Pero eso es Lo más interesante Versos En muchas cosas Yo soy Alberto Chávez Espero que estas Series De videos De videos En el canal Y sobre todo En el blog Diseño libre Aguatemala222.blogspot.com Les esté siendo De mucha utilidad Para todos Los que estén Trabajando Ya sea En Inkscape En Blender En Blender O en Gimp O en cualquier Tipo de software Libre Del cual De repente Hablemos En el blog Les agradezco Infinitamente También Que se suscriban Al blog Al canal De YouTube Aguatemalachaves Que me sigan A través de Twitter A través de Aguatemala Y pues nada Espero Repito Nos veamos La próxima semana Eso sí La próxima semana Seguimos con La parte del juego De Blender Creo yo Que le damos Final Le damos Cristiana Sepultura A la cuestión Esta Hasta entonces Larga vida Al software libre